Bienvenidos al canal de ArteMaster. Hoy vamos a dibujar a Juno de Mirai Nikki. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que haremos será coger una tapa, un bol o cualquier cosa circular para que de esta forma nos quede un círculo perfecto. En el centro de este círculo haremos dos rayas paralelas verticales. Por si no te habías dado cuenta aún, esto será la estructura de la cabeza. Ahora simplemente vamos dibujando la barbilla, la nariz y los ojos siguiendo las pautas que hemos hecho. Esto nos va a ayudar a que el rostro quede simétrico. Dibujo la boca siguiendo la recta y comienzo a dibujar un poco de pelo. Para el esbozo estoy usando un lápiz B, pero te puede ir bien también un lápiz 2B o 1H. Pero recuerda no apretar mucho porque luego lo vamos a borrar. Aprovecho para decir que iré subiendo un vídeo cada semana. Una semana será de anime y la siguiente será sobre objetos, animales, objetos realistas, no sé lo que se me ocurra. Y así sucesivamente. Por supuesto podéis dejar sugerencias de algo que os gustaría que dibujase. Siguiendo con el vídeo, lo que hago ahora es dibujar la coleta y un poco el torso. Le hacemos este vestido super sexy y a continuación le vamos a dibujar un lacito en la coleta. Continuamos contorneando el brazo y la mano. Una vez acabado el esbozo general y si estamos contentos con él, podemos comenzar a repasar todo con rotulador. Pero ten mucho cuidado de no salirte. Para repasarlo todo estoy utilizando un marcador con una punta de 0,3mm. Si no sabes dónde comprarlo, lo venden en los chinos de al lado de tu casa. Una vez terminado, dejamos secar, borramos el lápiz y quitamos los residuos de goma. Ahora, con un lápiz 2H, como siempre, voy a comenzar a marcar donde irán las sombras. Pero recuerda no apretar mucho porque si no se verá el lápiz y quedará feo. Una vez hayamos terminado este paso, ahora sí que podemos comenzar a colorear. Voy a comenzar pintando el vestido con un marcador de punta gorda negro. Ahora, con un lápiz pastel de color rosáceo, comienzo a colorear el pelo. Siempre teniendo en cuenta de no rellenar las marcas que he dejado para la sombra. Una vez tengo toda la base del pelo coloreada, cojo un trozo de papel y lo difumino todo. Como no me acaba de gustar el color del pelo, voy a coger un color granate y le voy a dar otra capa para fusionar los colores. Ahora, con un color carne, le voy a dar los brillos más claros. Tampoco me acaba de gustar como me ha quedado. Le voy a dar con un color fucsia a una capa muy tenue. Ahora sí que tiene el color que yo quiero. Para las sombras más oscuras del cabello, voy a utilizar un marrón muy oscuro. Ahora, con un color rojo, le pinto los ojos. Con un color amarillo muy tenue, le doy esa sombra que siempre deben tener los ojos. Ahora simplemente cojo el color carne y comienzo a rellenar todo el cuerpo. Si te fijas, estoy dejando unas pequeñas manchitas para luego pintarlas de color rojo para dar un efecto sangre, que le va a dar ese toque de locura característico del personaje. Para hacer los reflejos más claros de la piel, utilizaremos un lápiz amarillo muy tenue. Se está empezando a ver bien, ¿no crees? Para las sombras oscuras de la piel, cogeremos un marrón y lo mezclaremos con el color. Con los reflejos, primero coloreamos los bordes con un rojo normal. Seguidamente rellenaremos con el mismo rojo y un negro para dar un tono un poco más oscuro. Y ahora viene la guinda del pastel. Vamos a coger un rotulador rojo permanente y vamos a pintar con él la sangre. Al ser un rotulador va a destacar del resto de colores y va a quedar increíble. Limpio con el borrador algunas zonas sucias, doy los últimos retoques y ya está acabado. Espero que te haya gustado, que te haya servido de ayuda y muchas gracias. Ya somos 500 suscriptores. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!